Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro segmento informativo. Por acá nos encontramos tratando de darles a conocer lo que está pasando en nuestro país de Salvador. Y bueno, ha aparecido por ahí alguien que ustedes sin lugar a dudas ya conocen, ¿verdad? Ha aparecido nada más y nada menos que esta persona que venga a su derecha, Ruth López, ¿verdad? Ya saben ustedes quién es, ya saben qué es lo que se encuentra haciendo en todo momento, estar en contra de, bueno, el presidente de la República Neuquén, de su gobierno, sus funcionarios, en contra de todo, ¿verdad? Así es que, así es, está en contra de todas aquellas cosas buenas y exaltando siempre, queriendo que vuelva el FMLN al poder y muchas cosas así, ¿verdad? Así es que ahora resulta que aparece yendo a la Fiscalía General de la República para poner una denuncia, dice ella, ¿verdad? Un aviso, mejor dicho, un aviso, porque los funcionarios del gobierno del presidente de la República, Ney Bukele, cuando se entregaron los 300 dólares, hubieron muchas irregularidades y hay muchos que están involucrados en actos de corrupción, dice, y estos funcionarios, dice ella, deben pagar, vaya pando, sí. Bueno, vamos a ver, mis amigos, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es lo que ha mencionado por acá, Ruth Eleonora López, vamos a ver, mis amigos, acá, miren, se encontraba dando estas declaraciones, es ella, ¿verdad? En las cuales dice que tienen que pagar todo, ¿verdad? Porque, bueno, cometieron delitos, dice, Ruth López y Ricardo Iglesias de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, así es, de Chistosal. Aparecieron ahí, mis amigos, presentan, dice, el día de ayer, un aviso de denuncia para pedir que la Fiscalía General de la República que investigue la entrega del bono de 300 dolarucos entregado a las familias durante la pandemia del coronavirus. Bueno, ustedes se recuerdan qué es lo que pasó en ese momento, fue algo lo cual le cayó como anillo al dedo al pueblo salvadoreño, necesitaba dinero, y entonces el presidente de la República, Nayib Bukele, viene y hace esto, ¿verdad? Para que lleguen 300 dólares a las familias salvadoreñas, a los más necesitados en el momento en que más se necesitaba, valga la redundancia, ahí llegó, ¿verdad? Como agua de mayo, mis amigos, ahí llegó como anillo al dedo, ¿verdad? Pero, dice ella que hubieron muchas anomalías, irregularidades, y que se tienen que investigar y que tienen que pagar el delito, los que lo tengan que hacer, es por ello que se presentó ahí a la Fiscalía General de la República con ese aviso, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que mencionaba, mis amigos, y después ustedes, quiero que dejen sus comentarios, que digan qué es lo que piensan de esas declaraciones que ha brindado, ¿verdad? Por ahí, Ruth Eleonora López. Vamos a ver, mis amigos, escúchenla, escuchen lo que menciona por acá ella. La investigación que ha realizado la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristo Sal, en este sentido, porque se han identificado varias irregularidades que se produjeron durante la entrega de los 300 dólares durante la pandemia, es decir, esto lo que llevó es que a miles de personas, que les correspondía el beneficio, no se le entregara, y que a otras personas que no les correspondía el beneficio, les fuera entregada. Esto es un proceso que incluso ya hubo personas condenadas, pasivieron condenadas por haber recibido este beneficio, pero que no fueron investigados, cómo llegaron precisamente estas personas a engrosar los listados que no fueron debidamente depurados bajo la responsabilidad tanto del Ministerio de Economía como de la Secretaría de Innovación. No se establecieron los controles suficientes para supervisar los pagos realizados por las diversas instituciones públicas, estamos hablando de más de 513 millones que en ese momento fueron utilizados para el pago de este subsidio a los 300 dólares. Hubo contrataciones directas con empresas y convenios de cooperación que no fueron debidamente documentados y que no constan con respaldo documental de su uso en el caso de Compromir. Se realizaron pagos indebidos también en concepto de subsidio a personas que no les correspondía el derecho, como ya fue comentado. Hay un número de DUI que también fue reportado por los medios de comunicación nacionales que fue asignado, al que les fue asignado 1.293 hoy en ocasiones el subsidio. Hubo parejas a las que les fue asignado el subsidio, hubo personas fallecidas a las que les fue asignado el subsidio y que incluso en algunos casos fueron cobrados. Y además se investigó este caso en sede fiscal y judicial el direccionamiento de estos pandillas, pero como ya refería previamente no fueron establecidas las responsabilidades de los funcionarios que permitieron o los mecanismos establecidos para que estas personas pudieran entrar. Sobre esto tenemos que hacer énfasis. Bueno, ahí tienen algunas declaraciones que brindaba Ruth, ¿verdad, Eleonora? Bueno, lo que no le aclara, lo que no le dice el pueblo salvadoreño que en todo esto, ¿verdad?, se utilizó, recordemos, recordemos, analicemos, mis amigos. Había un censo, para ese momento se tenía un censo mal hecho, mal sacado, mal ejecutado, bueno. ¿Y quién había hecho ese censo? Bueno, los gobiernos anteriores. El último, ahí estaba entre ARENA y FMLN, ¿verdad?, esos censos, o sea, que las personas a las cuales se tenían en esos censos, los cuales fueron utilizados por el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, para la entrega de este beneficio de los 300 dólares para el pueblo salvadoreño, recuérdenlo, se utilizó el censo que se tenía de los gobiernos anteriores, ¿verdad?, ARENA y FMLN. Así es que, bueno, si hubo que se le entregó dinero, como ellos dicen, ¿verdad?, que en algún momento se le dio a algún miembro de estructuras trincuenciales, o sea, el censo lo hicieron ellos, ¿verdad? O sea, que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, echó mano de ese censo, ¿verdad?, pero, bueno, no se imaginó en ese momento el presidente de la República, Nayib Bukele, que hasta en eso habían hecho un ultra, mega, recontra, súper mal trabajo estos gobiernos anteriores, ¿verdad? Así es que, si había dirección de uno de estos miembros de estructuras trincuenciales y se les entregó el dinero, o se movieron algunas personas, cualquier situación, los lineamientos que se siguieron fue acorde a ese censo que ya se tenía de ARENA y FMLN. Al final, mis amigos, entonces, si hay culpables que tienen que enfrentar la justicia por esto, van a ser ellos, ¿verdad?, porque si le llegó dinero a miembros de estructuras trincuenciales, que muchos mencionaron por ahí algunos casos de eso en el pasado, ¿verdad?, Así es que, si esos casos están por ahí y se registraron, o sea, los culpables no son en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, sino que son gobiernos de ARENA y FMLN, ¿verdad?, que hicieron un mal trabajo con el censo. Y todavía lo mencionó el presidente, dijo que hubieron algunos errores, pero, debido a eso, pero que esto no nos iba a volver a pasar. Recuerden eso, así lo mencionó el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, haciendo malabares, porque lo que tenía en los gobiernos de ARENA y FMLN era una total falsedad, mis amigos, con esos censos, ¿verdad?, y ustedes lo recuerdan. Así es que, ahí está. Pero ella dice que tienen ahí en la lista algunos funcionarios que tienen que pagar. Para ella tiene que pagar una María Jaén, tiene que pagar un Mario Durán, que en ese momento era ministro de Gobernación. Así lo mencionan por acá, miren. Así dice, desde Cristosal piden que funcionarios involucrados en la entrega del bono, como la ministra de Economía, María Luisa Jaén, y el entonces ministro de Gobernación, Mario Durán, sean investigados por posibles delitos como peculado e incumplimiento de deberes. ¿Quién los mira esto, verdad? Nada les pide el, bueno, como ya saben, ¿verdad?, ya saben qué es la expresión, nada les pide eso, ¿verdad? ¡Qué palom! Bueno, vamos a ver entonces por acá qué es lo que se menciona. Acá esta persona, mis amigos, vamos a escuchar. Esto es lo que él mencionó. Tanto a las entidades involucradas en el manejo del FOPROMID y a la Corte de Cuentas de la República sobre el estado de la fiscalización de este informe donde encontró más de 22 irregularidades y no hemos obtenido ninguna información, se nos ha negado. Entonces, acudimos aquí a la fiscalía, bueno, con la esperanza de tratar de impulsar que la institucionalidad se rescate. Bueno, ahí escucharon, ¿verdad?, que ellos han, dice que están preocupados y que por eso han recurrido a la Fiscalía General de la República con ese aviso para que se proceda, dicen, y que no queden en la impunidad los funcionarios del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, según las palabras que está brindando por ahí Ruth Eleonora, ¿verdad?, que ustedes ya saben a qué filas pertenece, ¿verdad? Así es, mis amigos, a esas meros, ¿verdad? Así es, a eso es lo que siempre he pedido, ¿verdad?, que vuelva el FMLN. Algo que no va a pasar el pueblo, no lo va a permitir. Imagínense que si ellos tuvieran poder ya tuvieran presas estas personas, ¿verdad? Joder, la hacha, que yuca, y al pueblo salvadoreño que les dijera cualquier cosa también, me imagino, ¿verdad?, que sí. Y, bueno, les pido ahí algo, ¿verdad?, antes de continuar. Libérenlos ya, libérenlos ya. Efectivamente, bastante importante, mis amigos, que ustedes liberen en este preciso instante los likes para poder llegar a muchas más personas. Y también es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? ¡Salud! Bueno, les muestro por acá, entonces, López agregó que lo que buscan es que la institucionalidad del país funcione y que se deduzcan responsabilidades. O sea, para ella quiere que Mario Durán y María Luisa Jaén, bueno, que paguen según ella, ¿verdad?, porque son culpables de malversación por ahí o actos de corrupción. Escuchamos. Bueno, la expectativa es justamente activar la institucionalidad. La expectativa es que se establecieran los responsables. La expectativa es que se estableciera la cuantía exacta de todos estos montos que nos fueron debidamente entregados a las personas a las que debería haber sido entregados. Y, por supuesto, deducir las responsabilidades para que sean procesadas los responsables. El punto en este momento es relevante porque la institucionalidad pública de El Salvador no está funcionando, la institucionalidad de control no está funcionando y esto lo que implica es desprotección para los derechos de los salvadoreños. Oyeron, ¿verdad? Ella quiere que se encuentren, que se deduzcan responsabilidades. Bueno, entonces, si se hace esto, yo sé que va a terminar del lado de los funcionarios de ARENA y FMLN, ¿por qué? Porque, o sea, ella misma menciona, el dinero no llegó a las personas que tenía que llegar, sino que según ella llegó a los miembros de estructuras trigociales. Y si llegó a ellos es porque así tenían, ¿verdad?, el censo, mis amigos, estos de ARENA y FMLN. Es decir, el censo era una fachada que tenían por ahí entonces, ¿verdad? Si no recordemos a quiénes el FMLN y ARENA decían que ayudaban, a los jóvenes que decían que ayudaban para salir adelante y que les daban para sus becas y para su mantenimiento. Pero en realidad eran a los miembros de estructuras trigociales. Es decir, a ellos mismos eran los que tenían quizás en ese censo, ¿verdad? O una buena parte de ellos. Y por eso ahora dicen que le llegó a los miembros de estructuras trigociales. Entonces ellos bien sabían a quiénes tenían ahí en el censo. Así es que, tayuca eso, ¿verdad? Bueno, que terminen entonces jalándose y que paguen los que tengan que pagar, ¿verdad?, de esos de la oposición porque ellos son los que están más embarrados. ¡Qué paloma! Hay tres elementos que quiero retomar. El primero es cómo el uso de la tecnología porque fue precisamente a partir de todos estos sistemas que se montaron de consulta, etcétera, que no fueron debidamente clarificados y apropiadamente manejados. Se incorporaron a listados a personas indebidas, como el caso de los pandilleros que ya fueron señalados. Segundo, que esto dejó... Y sigue diciendo que se incorporaron al listado cuando ese listado es el que habían dejado. Es el censo que se ocupó, hombre. Bueno, el tiro les va a salir por la culata, de todas maneras. Digamos, permitió que personas con necesidades del subsidio no lo tuvieran. Y en tercer lugar, como pandilleros fueron lamentablemente beneficiados con este subsidio. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Que entonces les truene la cacerola a esos opositores porque ellos son los que dejaron ese censo chueco. Todo chueco, ¿verdad? Ahí mal hecho, mis amigos. Así es que, ojalá. Y el pueblo salvadorino espera, ¿verdad? Esos tres tonitos después. Y por supuesto también el pum, 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 pum. Tome su pan con chumpe. Así es que cualquier cosita, ¿verdad? Que andan mencionando por ahí los de la oposición. Ya saben, algunas de las palabras de la abuelita. ¿Cómo es, abuelita, para todos aquellos que critican, que son de los que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear? A mí me vale ver que me lo digan en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Bueno, señores, ahí está. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En nuestro país es Salvador. Y rápidamente ahora les muestro qué es lo que dijo el diputado Cristian Guevara de todo esto, ¿verdad? Se pronunció. Y esto es lo que él mencionaba. Dice, los funcionarios María Luisa Jaén y Mario Durán deben pagar, dice, el delito de que esa ayuda mejor se la hubieran dado a los de chistosal y no a la gente, dice. Con ese dinero hubieran podido proteger a los inocentes miembros de estructuras delincuenciales. Ahí está, ¿verdad? Haciéndole chiste Cristian Guevara a nada más y nada menos que Ruth Eleonora López, ¿verdad? Así es que, bueno, ahí está, mis amigos. Eso es lo que le dice. De esa manera se le va con doble trompón y triple patada al pecho. Bueno, bueno, mis amigos. Yo, por mi parte, les invito en este preciso instante a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse. Es viernes y el cuerpo lo sabe, mis amigos. Así es que si quieren que esa información llegue a más personas, si se enteren, la receta ustedes la tienen. Ustedes tienen el poder. Ustedes saben qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? Así es que yo solo les digo, feliz resto de este día viernes. Feliz fin de semana. Y, por supuesto, después de las 7 de la tarde se habilita a la hora del agua loca. Así es que... ¡Salud! Bendiciones para todos. Hasta la próxima.